La batalla del 30 de marzo, también conocida como Batalla de Santiago, marcó un momento crucial en la historia dominicana el 30 de marzo de 1844. Tras la independencia, las tropas haitianas intentaron invadir el territorio recién creado. En Santiago, el general José María Invert lideró la defensa, contando con el apoyo de valientes dominicanos como Ramón Matías Mella y Pedro de Mena. Las fuerzas haitianas, bajo el mando del general Jean-Louis Pierrot, superaban en número a los dominicanos. Sin embargo, la determinación y estrategia de Invert aseguraron la victoria. A pesar de un feroz contraataque, la artillería dominicana y la destreza de la infantería, liderada por Fernando Valerio, prevalecieron. La victoria en el fuerte Dios, Patria y Libertad selló el destino de la batalla, otorgando el triunfo al ejército dominicano y consolidando la independencia del país.